El superintendente de bancos Luis Armando Asunción informó que los activos del Sistema Financiero Nacional ascendieron al mes de noviembre del 2019 a 1.92 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 10.99% con relación al mes de noviembre del 2018. A su vez, el patrimonio neto del sistema ascendió a 234.598.83 millones de pesos, para un crecimiento del 13.23% con relación a noviembre del año pasado, contribuyendo al incremento del nivel de capitalización del sistema, que continúa siendo el punto más luminoso de los últimos cinco años. Igualmente destacó los resultados sobresalientes de la competitividad del Sistema Financiero Dominicano, documentando en el último informe de competitividad global del 2019. Dijo que el Sistema Financiero Dominicano se ubica en la posición 65 del listado global y sobresale de manera extraordinaria su estabilidad, al posicionarse en el número 25 del mundo, en particular el índice que resume la fortaleza del Sistema Financiero Dominicano, que se encuentra en la posición número 21 del mundo. Asimismo, dijo que la cartera de crédito neta del sistema, que representa el 61.31% de los activos, ascendió al mes de noviembre del 2019 a 1.18 billones de pesos, para un incremento del 10.92% con relación al mismo mes en el 2018. Consideró que, en términos de calidad de la cartera de crédito, el nivel de morosidad al mes de noviembre del 2019 fue de 1.85%, mejorando el resultado de 1.91% de un año atrás. Asimismo, el indicador de cobertura de provisiones fue de 147.18%, lo que significa que las entidades de intermediación financiera cuentan con reserva suficiente para cubrir la cartera vencida. Mientras que, en términos de rentabilidad al mes de noviembre del 2019, el ROA, Retorno sobre los Activos, fue del 2.38%, mientras que el ROA, Retorno sobre Patrimonio, fue del 19.69%, lo que se traduce en una mejora con relación al mes de noviembre del 2018, cuando el ROA era del 2.30% y el ROA era de 19.56%. Esto indica que el negocio bancario se ha hecho más eficiente y rentable en este 2019. Asunción expresó también que un punto muy importante a resaltar de este 2019 fue la entrega a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana del premio Quality Choice Prens 2019 durante el Congreso Internacional realizado por la Convención de la Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad por el estricto cumplimiento de las normas de supervisión. VICIO CC por Antarctica Films Argentina